Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en el ser majedón Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver Furia, bebé Estamos en toda una disyuntiva de cómo se hace el café Buenas tardes ¿Qué tal, Fernando? Bárbara, yo estaba preguntando cómo se hace el café de Émbolo Si es que es así, esa cafeterita de pistón ¿Cómo estás, Bane? Bien, Bárbara El café de lo que se llama Prensa Francesa O también comúnmente llamado Émbolo Que es un nombre horrible Porque es mucho más canchero Prensa Francesa Bueno, sí, pero Émbolo puede ser una buena banda de rock Sí, para mí es un tema de música de libertad ¿Sabes qué puede ser de babasónicos? Porque da con esdrújula Émbolo Sí, puede ser Le gustan las palabras raras a Dargelo Sobre todo esdrújulas le gustan A Danila le encantan los babasónicos Los babasónicos La cafetera de Émbolo Sí Vos ponés un piso de café Que es un dedo o dos Según si te gusta, es suave o fuerte ¿No es una cuchara por café? No Pero es medio a ojo, entonces Es obvio que es a ojo Es medio grosero Sí Bueno Mi mamá le pone una cantidad tipo tres dedos Ordinaria ya Porque acá ya se hace con una cucharita que tiene ahí especial Porque es gente más prolija Será, pero yo no tengo ni idea Gente más prolija, más fina Estoy tomando nota Después le mandás agua no hirviendo ¿Ah, no? No es mandar hirviendo No es como el mate que es un cagón El mate de ahí está cariño que hirviendo no se toma No vas a enojar con el mate porque estoy hasta mañana Seguimos Se hace calentud No, es que no quiero enojarme con el mate, por favor Diez minutos ya se enojaron ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué pasa? Volvamos a café Ahora empiezo a chivar el pelo, todo lo de sienes Volvamos a café, por favor Ahora aparece todo un humedad en lo que es las sienes No juegan con el aire que estamos en invierno, ¿eh? Pero mirá, estamos cagos y yo transpirando En lo de mis viejos históricamente todavía está Es una cafetera que es, creo que es italiana, dicen Agua, el turno No sé, pero sí, mira, eso que es La base, vos cargas agua en la base Tiene una manija Y arriba le ponés como una especie de embudo También de acero inoxidable Y en el embudo ponés el café Vos ponés a hervir Eso no califica como nada Se arma río ahí abajo y drena Pero la Volturno es en metálica y se enrosca Se enrosca ¿Esta no? No, esta no se enrosca, se va a presión Es como una versión Como una versión adaptada de la Volturno, sí, similar A mí no me gusta, me parece sospechoso Que se precise que el agua hierva para que se haga el café Eso, medio... ¿Sospechoso? Sospechoso A mí la gorra te parecía sospechoso Todo sospechoso ¿Qué me parecía sospechoso? La gente con gorra No, ya acabas con eso, con eso Ahora el café no sé qué ¿Por qué el agua no puede hervir? ¿Por qué es sospechoso? ¿Cómo se relaciona? Porque se quema el café Este café está quemado Pero el café es una cosa noble Aguanta Fernando Cacurri fulminó al mate Sí La verdad que sí, Fernando ha fulminado Vamos a dar un aplauso primer día temprano de Cacurri Todos los oyentes Cacurri, Cacurri Vamos Es muy lindo estar charlando acá Y no bicicleteando y mandando autos Sí Y vas a chocar en cualquier momento En cualquier momento es Claro, mirá la gente Claro, mirá la gente Un auto Con una luna Claro, yo a mí me preocupaba eso ¿Qué sentís, Cacur, estar acá? Que sean 16, 15, tardísimo Nos separan 45 minutos de las 17 Sí ¿Qué sentís de estar acá tan temprano? Es como... Es mejor Es distinto ¿Es distinto? Es distinto, ¿no? Es como una fluidez distinta, Tiene Sí, te vas a cansar más Se arranca más temprano ¿Así que te da sospecha a la gente que usas gorras? Yo el otro día me puse una gorra para tener el pelo para cualquier lado ¿Por qué? No recuerdo el contexto en el que dije eso En la escuela de mostras Porque quedó en un tape, ¿eh? Quedó un tape Está registrado Sí Así que también la temperatura, ¿te parece? No, no me parece cuando el producto cafetera requiere que el agua hierva para que se haga el café Pasa que a veces las cafeteras tienen que hervir el agua para que suba al sistema Y esto no me gusta Hola, chiquens Solo para aclarar, el café es azúcar quemada O sea, nada eso El café torrado es azúcar quemada El café torrado de hijos de puta Se tuesta con azúcar y mucha y se cocina muchísimo Daniel, el sistema que menciona Kaku se llama Moca Volturno es la marca Y ya que estamos, saludenme y felicítenme porque ayer me recibí de licenciado en educación En una universidad pública Aguante el estado, viejas Aguante el estado Yo creo y me aventuro Me aventuro en esto Que vos vas a defender algo que voy a citar ahora Y es terrible si es así Si no, bueno, pasa Disculpame, lo que vas a traer Hablo un capítulo que es ¿Batallas del pasado que traigo ahora? No, no, no Tiene que ver con el café Propiamente con el café Que tu negación O lo que te parece aberrante Que hierva el agua para el café Sospechosa la palabra Que era más rara Sospechosa, claro Es rarísima la palabra sospechosa No aplica la palabra No sé que tiene que ver No confía en que sea necesario Yo creo que vos debes defender Y acá se abre el agua Vos debes defender el café instantáneo De ninguna manera, Fernando Listo, se termina Toda una perorata al pedo inicial Listo, ya está Yo creo que todas las infusiones Tienen que llegar al punto de hervor Todas No El mate también Tomate en silencio El que diga lo contrario Y la verdad Para eso tomate un café con hielo Agua tomá directamente Yo he tomado café con hielo El mate tiene que ser caliente Sí, el mate tiene que ser caliente Pero hay un punto que es caliente sin que hierva Cuando hierve ahí pasan unas cosas a nivel químico Que yo no tengo tiempo para explicarte ahora Yo estoy seguro De hecho es mejor el agua que hierva Porque quema cosas De las cosas malas Te quema la hierba La hierba del mate Te quema el grano de café No estoy nada de acuerdo Yo voy a hacer el desafío Pepsi Pero del mate Y voy a agarrar un mate con agua a temperatura que indican los expertos ¿Cómo era el desafío Pepsi? Sí, primero porque la gente Hay gente de joven Hay gente de menos de gaseosas Te acostumbré a aclarar cada vez que digo algo ¿Qué era el desafío Pepsi? Que te daban una gaseosa y no sabías cuál era Claro, te daban a una y a la competencia Vos tenías que tomar a ciegas Que era dificilísimo porque te podías tirar todo encima Sí, era dificilísimo el desafío Y entonces ¿Cómo vendría a ser el tuyo de ahora? Este es un mate Se preparan dos mates En lo posible el mismo Para que no haya este mate distinto Hagámoslo por favor La misma hierba En lo posible la misma bombilla O la misma Perdóname Los mates pueden ser de vidrio uno Y por ejemplo el otro de calabaza Es que ahí No, no, Danila Esto es una cosa seria Ya de Guinness casi Esto es una cosa Los dos mates de vidrio Por ejemplo ¿Mate de vidrio no va? Yo uso mate de vidrio Eso es un jarrón, no es un mate Es un casto Para una lágrima Vanessa Yo te vi Vanessa, a mí no me va Yo te vi No, no, yo te vi ¿Sabés cómo se va Vanessa? Soy una matera vieja Se va en redondo Una otra vida Todo Uruguay me respalda Vanesa Uruguay no te respalda Me se respala Sí Yo la banco a Vanessa En su forma de ser mate Porque es un espíritu libre Y no se ata a los mandatos Del mate Tomá Tomá mate Yo no preciso libertad En todas las áreas ¿Sabés? Me parece bien Que haya cosas que tengan sus reglas Y se respeten El desafío va a ser Se respeta El mate como se hace A temperatura mate Se hace el café A temperatura café Se bota Cristina Y viva Perón Por culpa como vos Hay gente que hace productos de café Esas pavas eléctricas Con temperatura mate Sí Pero pará Está enojadísima Qué lucha O sea Dejáte hinchar las bolas Mate Hervilo Si no te cortás con un poquito de agua afuera Y ya está Si te quema No, no Estoy muy enojada Pero si hay un punto que es mate ¿Por qué vos? Ah no Acá hay un punto que es mate Pero a mí no me parece Porque me lo dice una cafetera Claro Una pava Me está hablando ¿Quién tiene más razón? ¿Una pava? Y esa Esa pava eléctrica Cuesta un montón Un montón de plata Porque tiene temperatura mate No sé si cuesta un montón la pava eléctrica A ver cuánto vale la pava eléctrica Tiren las chapabas eléctricas Por la ventana allá mismo Acá hay una de esas Pero me parece que no funciona El sistema mate No, no, no Les pido límites Por favor viejas El mate no se toma Ni en vidrio Ni en ceránica Ni en plástico Ahí está Después terminemos de hacer El desafío de Carlos El desafío del mate Sí Dos mates lo más parecido posible Sí, no de vidrio No de vidrio Con dos bombichas lo más parecido posible Con la misma hierba En uno se vierte agua A temperatura mate Y lo tengo millo No, disculpame Porque hay bastante desdén En cuando decís temperatura Por supuesto No, no Tenés que ser No, tenés que ser No literalices Se sirve en uno La temperatura Que se supone que es la correcta Y en el otro Se sirve con agua E hirviendo el agua Entonces vos A ciegas tomás Y te quemás Con una te quemás Y puteás Y con otra decís Que rico mate Pero vas a ver Pero el punto Es que te caen el aire ¿Cómo están aprovechando Que no está el enano dictador Porque hubiera zanjado Este debate Pero en cuatro segundos? Yo te digo El enano acá Hubiera estado muy de acuerdo conmigo Está muy en contra del enano De todas estas libertades De materbido Me tiene podrida Se van enredando A la gente Que está dos horas Con que el agüita así Y el coso así Le pongo palo sin palo Que le hacen un coso en el medio Que no se entiende Toda gente que no labura ¿Sabes qué? Lo digo Bravo, bravo Tenés razón No hay mate como el mío Y vieron mi mate Que traje de De Esmeralda Sí, ridículo El mate El mate El mate se toma a 80 grados Hay una cuestión Con el oxígeno Que no sé qué cosa le hace a la hierba Yo te llevo a dar uno de mis mates Cacu Te cagues de culo Ahí tenés Cacu Es agua Trollería Vamos volviendo con pasto Escuchame, no Escuchame la cosa Cuando la pueden sacar a Cacurri Que venga solamente en los últimos 5 minutos No te metas con el mate Uy, ya no sonar las peleas Sí, aparte empiezan a sacar Otros Lo peor Sí, sí, trapitos Sí No, y te quería decir también El mate ¿Por qué en mate de vidrio? ¿Eso de dónde? Esto es una cosa nueva ¿Qué mate hay de vidrio? El mío ¿Cuál? Te lo vendo Después te pongo una foto Es por dentro de vidrio Y por fuera de algún tipo de acuarina Color verde muy bonito Eso es una taza de café No Te voy a mandar un fotín que es bárbaro ¿Dónde la foto adquiriste? En un lugar que se llama El mundo del mate Que queda en Florida No Estás inventando Hay un lugar a la vuelta de mi radio Radio Rival ¿Tu radio? A la vuelta de mi radio Rival A la radio de todos Bueno, la radio de todos Esta es tu radio Las dos son mis radios A la vuelta de nacional Y uno le llama El mundo del mate ¿Y te vendieron ese mate? Sí Me dejaste sin palabras Bueno Me cagaste Ay, chiquito, que vos tan hot ¿Para cuándo tu propio programa? Sí, sí, sí Una medianoche Lo pone y se queja Lo pone y pone y se queja Se dame el mate, papá Fernando Bueno Ya apareció la otra ¿Por qué sería para los mates? ¿Y el mate con la bombilla de Cacu? ¿No se puede probar ese? Lo que va a ser Lo que va a ser La puerta abierta pasa todo Free pass Todo tipo de Lo que va a ser Chistes de pete Mate pete Espera, te quiero decir Chistes de pete ¿Por qué? Hasta que vuelva a mal Chistes de pete Chistes de pete Y chao, picho ¿Qué quieren de nosotros? Furia pete Furia pete Bueno, ya sé Hacemos lo que podemos Pete bebé Sí, con los tron Hace mate, papá Fernando Claro, ahora Arranca todo eso Qué escándalo Es en vidrio Para poder catar mejor Todos los sabores Que ofrece la yerba Y esto no lo digo yo Lo dice gente Que se dedica a catar mate Te venden el coso Te venden la chuchería No, yo sin palabras Estoy escuchando Porque me dejó todo Tirándome Que me cagó Con esto Si lo compró El mundo del mate Danila Es el mundo del mate Los lugares que se llaman El mundo de Son gente que sabe Viste que hay el mundo De los plásticos El mundo de las pelucas Sí Bueno, nada El mate se toma Con agua caliente Caliente Como me pone el chique Cada vez que habla No, que es bien Que están hoy, chicas ¡Van eso! ¡Furia pete! Ahí está Furia pete Bueno, listo Furia pete Me parece que es el calor Que están así Porque estamos como en primavera Mirá, 25 grados 25 grados No todos los oyentes Tenemos esa suerte ¿Saben hace cuánto Que no tomo ese mate? ¿Qué? Es que no coge Claro, el de Furia pete El de Furia pete Las únicas personas Que saben armar Un buen mate En este planeta Son los uruguayos Claro Yo no estoy de acuerdo Y los misioneros Ojo, eh Danila, sacate del aire Pero por favor Un mate de vidrio Ahí tenés Vos andá a buscar Las personas que se dedican A catar mate ¿Qué mate buscan? Ya la persona Que se dedica en su vida A catar mate Gana de hinchada Pero con ese criterio Daniel Si querés saborear la yerba Metiste un puñado De yerba en la boca Y bajando en la carne No aplaudan Un aplaudo con ruido No, no aplaudan Muy violento el mensaje De la yerba en la violencia Ollenta La oyenta que dijo Que me ponga un puñado De yerba en la boca Que apague la radio ya El primer mate, papá Fernando Pero que no se desuscriba Bueno No, por supuesto Le mandamos un mate a domicilio Qué caliente ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo? ¿Cómo te encontrás? Muy bien Acá Bárbaro Tratando de explicar Cómo se hace el mate Con el mate ¿Por qué? ¿Puede llamar a por favor Un uruguay ya? Te diría que no sé Qué tema divide tanto Con pequeñas divisiones Como el mundo del mate Porque ahora está La grieta La grieta La grieta Todo agrietado Porque ahora se sumó La de no Los mates verdaderos Son los uruguayos No los argentinos Después está toda la subdivisión Dentro de Argentina Bueno, los misioneros Están las divisiones uruguayas También que no los conocemos Yo estaba para sacar al aire La catadora de mate Pero han dicho Que lo que hace Es un roku Entonces ahora Ha quedado completamente Vedada la nota Al contrario Que venga Que dé batalla Bueno, dé batalla En los huevos ¿Sabés para qué es el mate De vidrio? ¿Por qué? Me lo han recomendado Para las personas Que les da acidez el mate Porque Claro En la calabaza Queda como un gusto Medio rancio ¿Viste? Ahí está Después te tomás Cinco Y jintón ¿Qué te hacen acá? Por favor La catadora Por eso te gusta El glass a vos Si vas a trabajar De catadora de mate Andate a la concha Y tiene razón No, pobre la gente De la cata ¿Sabés que? Recomiendan que para Si te da acidez Tomar mate Lo que más recomiendan Es no tomar ¿Por qué? No, Cacu Muy feo No, pero no vieron A este chico Nunca me acuerdo El nombre De Masterchef ¿Quién? ¿Cuál? El de Gran Hermano ¿Del Moro? Sí ¿No vieron la publicidad Hermosa? Él se tira De un paracaidas Agarra una moto Da una vuelta Tipo medio mundo Para Se toma un mate Y no le da acidez ¿No vieron esa publicidad Es guaraní Y por lo tanto Es mayormente De corrientes Y de emisiones Claro Saludos Concha de tu madre Yo como Correntina La verdad Tendría que haber dicho Corrientes lo primero Si vas a tomar Mate de vidrio Andate la concha No, no Las voces No, se pone Mate es para compartir Así que Se toma como La gente quiera Y te hace feliz ¿Se comparte el mate? O ya no Después de la pandemia Sí, ahora volvamos ¿Estás segura? Pero es primer abriola Sí, ¿no? Sí Se acabó Cualquiera Recuerdo Primer año de facultad 2008 Había un mate Que realmente circulaba Entre tipo 25 personas En el curso Eso ya fue Y el problema Era que no hirviera el agua Claro Listo No tengo más nada Ya estás Solo Solo Ahí te quejabas ¿Vos en la facu? No, ahí no me quejaba De nada En esa época Era joven Era joven No tenía quejas Furia Bebé No necesitas este programa Y deberías alejarte Como sucede con todo lo que más te gusta en la vida 25 minutos Nos separan de las 5 de la tarde Esto es una cosa que yo digo Cafu se ríe Y ya estamos bien con esta pavadita Pero ya se instaló ¿Viste? Sí Incluso lo he escuchado en otros programas De otras radios Ah Que están choreando No, es una cosa que se inventó acá Por eso Por eso Entonces me parece Me parece desafortunado cuando menos Che, quiero decir que estoy degustando un café cortado Que hizo Danila Y Para mí está suave Te quiero decir Sí, quedó un poco suavedón Pero Yo le pondría más Más café Sí Miren, no ganar a dedo Porque es muy difícil pegarle Para mí es muy difícil Porque fue medio a ojo Medio a dedo En penumbras Así medio apurado En penumbras Sí, sí No había buena iluminación Entonces tiramos así Para apurar Y grabamos el video Del momento de la utilización del émbolo Sí, lo pueden ir a buscar En el Instagram de Kaku Arroba Yo soy Kaku Ahí está Perfecto Cómo hacer el verdadero café de émbolo Qué bueno cómo lo vendés Realmente es clickbait Sí Estoy harto de que me lo hagan a mí Alguna vez lo tenía que hacer yo Bien, Kaku, al fin ¿Vas a hacer una noticia? Tras la viralización de un video suyo Discutiendo en la calle Alfa ¿Recuerdan a Alfa? Ah, esto lo vi a él Quejándose en gossip De esto A ver Grabó un descargo a Alfa Y reveló que insultó Lo Hay audio de Alfa A ver Circulando con el auto Muy tranquilo Por Avenida Libertadores Es obvio que no Muy tranquilo A 50, 60 Por hora o menos Se me pone una camioneta al lado Me dice Alfa Lo miro, lo saludo Y el que iba de acompañante Me dice Viejo puto Y pasaron Acerrar Y dice Lo seguí Puse el auto delante Frene Y me va Y ahí le dice ¿Qué te pasa Viejo puto ¿A quién? La concha de tu madre Disciplina Ahí arrugaron los dos Iban dos en la camioneta Los dos arrugaron Se quedaron mirando No, no Sacá, sacá, sacá ¿No querés escuchar el descargo completo De Alfa o Ane? Esta gente dice cualquier cosa O sea ¿Por qué ¿Por qué lo pone tan nervioso Que le digan? Puto Capaz lo puso peor Viejo Puede ser Y la combineta Ya directamente Le explotó el cerebro Claro Y más al volante Claro Lo sacan en Gossip Y ¿Cómo se llama? La chica que conduce Gossip Sí Genial Que no es más Lau Uffal No, no, no Ay, ya me voy a acordar el nombre Él dice Esto es una provocación Lo que le han hecho Es una provocación A él Claro Como Todo mal Porque tampoco me dijo bueno A mí me dicen Vieja puta Y me falta toda la risa Pero 40 años Desarmando la idea De la provocación Sí No, y ya todo Un retroceso Desmayo A ver Que acusen Disculpame Pero no podía seguir Él dice No, él dice Que cuando le dijo A mí Yo no me banco Que me digan Ni viejo puto Ni nada en la calle ¿Está claro? No me lo voy a bancar de nadie No me voy a bancar nunca Si me decís Viejo puto Bancate la voz Le dijo a quienes le gritaron Porque quien le gritó Dijo No, no Le grité a otro No Otro como que Como ursera Como ursera Ojo que puede ser Que le dijo a otra persona Sí, puede ser Sí Sí, podría ser Capaz estaba peleando con alguien Que no era alfa Y alfa Ah, no, no Porque le dijo alfa primero Alfa Dos puntos viejo puto Claro Ya está, no la puede defender Alfa dijo puto en la misma frase No, no, no Hubo un dos puntos ahí Muy ursera toda esta situación No tuvimos ursera hoy Pero tuvimos alfa Qué bien Listo, hasta luego Una mujer secuestró a su novio Durante tres días En una habitación de su casa Para que no le fueran fiel Chicos, qué tóxica la relación No, yo no voy a aplaudir No, no Qué perdón Qué aplaudes Un hombre de 29 años Debió ser rescatado De su propia casa El insólito salvamento Ocurrió Salvamento Salvamento Ocurrió luego de que su novia Lo encerrara en una habitación Para que no le sean fiel Primero, chica Chica Nos van a meter los cuernos Aunque los encerremos En un baúl Tipo el hijo de Tuzán ¿Me entendés? No va a haber manera Al que te quiere meter los cuernos Te los va a meter igual Amores Porque aparte Vos lo metés ¿En dónde lo metió? En una habitación Pero lo metés en una habitación Tres días Pero el resto Claro Después de los 362 días del año El tigre Claro La cornula Que mira Me duele el cuello Tras pasar 72 horas cautivo Este hombre Logró sacar el celular a la mujer Y pedir socorro a un amigo Bueno Todo risas Pero recordemos que El potro rodillo Le había Encadenado a Marisa Bali En una ducha ¿En una ducha o a la pata de la cama? Ay, no sé Justo tengo noticias de Marisa Bueno, ¿te acordás de esa noticia, Cacu? Para que no salga O sea, todo jajá Pero bueno Pero a ella le había parecido Un juego grótico ¿Te acordás? Sí, sí, sí Por eso Ah, debe ser cama ¿Pero cuánto le encadenó? ¿Cinco minutos? No, muchas horas Él se fue en la fe A dar un recital Y volvió Pero a ella Que también es fuerte decirle Che, mira Esto que te pasó Es una cosa horrible y violenta Porque ella está en la narrativa Que es una cosa súper erótica Corta Hay una gran confusión De que los celos es amor De tipo Ay, no puede vivir sin mí Todo el tiempo me está llamando Está viendo qué hago Qué no hago Pero por favor Yo por eso estoy tan conuda Pues es una estúpida Hagan lo que quieran ¿Qué voy a hacer yo? Ahí también Todo un retroceso 40 años para explicar No, lo del amor romántico No sé qué Y ahora es Él me cela Entonces Me ama Sí, pero cuando lo hace una mina Es una loca de mierda Bueno, entonces Con un cumpleaños Sí Bueno, callate Durante Agarrote el teléfono A este hombre Que se llama Los iniciales son OGB Si alguien lo conoce OGB No, OGT No, OGB Es medio ojete Es medio ojete O no, B larga Osvaldo Sí, García Boritán No, Boritán Boritán Muy bien Bueno, la cosa es que Esto pasó en una calle 126 Digo la dirección Sí, ya está Así ya está Porque se puede convertir En una atracción turística Además si no lo ven al tipo En una semana ya saben Vaya la tarde Que está encerrada ahí Calle 126 Altura 611 De Villa Ponsati Lo dije No En la plata Si el vecino no sale Vayan a abrirle La mujer encerró su libro Tras una discusión por celos Durante la pelea La mujer Cuchas las iniciales Son atención A ver quién es Atención A Sí T Agustina Tramontini Tiner Le borró la aplicación Whatsapp Páfate Y luego rompió el aparato Si lo rompió ¿Para qué le desinstalo Dijo esto no es suficiente Capaz que lo hice mal El enojo no pasó Con esa secuencia Resolvió dejarlo cautivo Dentro de una habitación Donde permaneció Por tres días ¿Sabes por qué sufro yo también? Por esa mujer ¿Sabes lo que sufre? La gente celosa Si sentís mucho celo Si tenés una pareja Que te cela Chicas vayan a terapia Ayúdense Pidan ayuda No es normal El amor no tiene nada Que ver con esto Muy duro todo eso Y muy duro también Lo que dijo Nacha Guevara De Susana Jiménez ¿Qué dijo? ¿Qué anda Nacha? Mi amor Dijo Sí Ella no es Una estrella internacional La verdad que no lo es Pero es estrella en Uruguay Con lo cual califica de Para mí No, pero esa mujer hizo Con Olmedo y Porcel Seguro que hizo Un montón de películas En Latinoamérica Claro Pero para mí Internacionales Vos tenés que tener Por lo menos Y este es mi parámetro A ver Un éxito en cada continente Pero un verdadero éxito No, una cosita buena Pero la Susana No se ve en Miami Bueno, pero sigue siendo América Ah, en cada Ayúdala Qué chingente Y bueno, pero internacionales En todo el mundo Sí, pero bueno Yo banco hasta No, internacionales Dos países ¿Sí? Claro, internacionales Mínimos dos países Porque son el mínimo De internacionales Perfecto Internaciones Para mí Pero yo creo Entonces está mal Lo que dijo Retrocedo Sí, por eso Está equivocada No importa que la haya Querido insultar Hay tantas cosas Para insultar a Susana Igual Pero justo ahí se eligió Justo eso La actriz criticó Duramente a la conductora Cuando Durante Ah Le pusiste nervioso Sí, porque le quería Señalar una cosa Sí, sí, ya lo vi El pedo que ya lo había visto En sí Ya lo vi, ya lo vi En una entrevista Por unas cosas Que dijo Susana Sobre el país Y hay un audio De esto, eh Susana la vio muy poco Porque está perdida O sea, por las estepas Se la critican mucho Porque se fue a vivir a Uruguay ¿Viste? Se ganó la plata en Argentina Se fue a vivir a Uruguay ¿Vos qué mirá tenés de eso? Yo digo Cada uno tiene derecho A vivir donde se le antoja Si hizo su dinero Legítimamente Puede vivir donde se le antoja Regalarlo No sé Comprarse Diez abrigos De visón No sé Que haga lo que quiera Ahora no me gusta Cuando critica A la Argentina Que le ha dado tanto Porque ella es lo que es Gracias a la Argentina Ella no es una estrella Internacional Entonces ahí No me gusta Whatsapp abierto La verdad que hay algo de eso Yo Team Nacha acá, eh No, yo Team Nacha siempre Pero Sí, sí Argenzuela Sí Bueno Dijo eso En el de algo Con Marcelo Polino Nos llamó Argenzuela O sea, su país Donde nació Y se hizo rica Sí En eso es Team Nacha Pero con el tecnicismo De que sí es internacional Team Susana Sí, yo me considero Por ejemplo Danila Sí Una estrella internacional Sí Ah, no, bueno En un momento estuve en danza Todo lo que soy yo ¿Has hecho shows Fuera de la Argentina? Sí Listo Estrella internacional No hay mucha para discutir Listo Acá cerquita Con el parámetro Cacu Sos una estrella internacional Con el tuyo No Porque actué en Europa Pero tampoco Fue un éxito chido Tampoco te digo Un estadio Vélez en Europa Un teatrín Sí Bueno, dos continentes tenés Ahí tenés dos continentes Ahí ya está Más internacional Y te falta Danila Oceanía y Asia Complejo Bueno Por ejemplo Hay estrellas ¿Quién son estrellas mundiales En todos los continentes? Shakira Madonna Los Beatles Madonna Yo digo todo Sí Sí Los Rolling Stones Sí Esos son Esos son estrellas internacionales Metálicas Que tocó hasta en la Antártida Claro Claro Al pedo tocaron en la Antártida Igual Perrito robado Che Qué tragedia Encontraron una granada falsa Encontraron una granada falsa En la casa del sospechoso Marixa se involucró En la búsqueda De un perrito robado Ah, no era su perrito No Ella acompañó Una búsqueda de otra persona Ok Según se conoció Este lunes por la mañana Al aire de TN Se realizó un operativo En Villarreal Con el objetivo Encontrar al caniche Sin embargo Todo escaló a mayores Cuando la brigada de explosivos Detectó una falsa granada En la casa del sospechoso Que resultó ser Un encendedor Con forma de granada Ay, chico No Claro Esos sonreos de los 80 Había esas cosas Me recuerdo Encendedores con formas Sí Cosas muy kitsch A la vuelta de mi casa Todavía hay un lugar Que todavía sobreviven Venden No Encendedores esos Pero sí venden Los sacapuntas Con forma de cosas Tipo con un falso cobre Sí El color cobrizo Autos Antiguos Autos 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 Una locomotora antigua Que son sacapuntas Sí, todavía siguen vendiendo eso Bueno, es de ese tipo de cosas La policía se dirigió Al domicilio de la persona Que supuestamente Le habría robado El caniche a Marixa Acá sí dice que sí Y en el lugar Realizaron un gran despliegue Con motivo de la falsa granada Sin embargo La brigada debió actuar Y cortar la calle A modo de prevención ¿Por qué sin embargo? Porque pensaron Que una granada de verdad Oh, dijeron para el Muy buena Muy cosa Listo Chiquis habló Zaira Nara ¿En dónde? De sus falsos hijos ¿En español? Habló en español Confesó Que se separó Por Paula Chávez Y Wanda Nara Porque es raro El título tiene Tres renglones Los voy a leer así como están Y después Desarmamos Desarmamos el título De la noticia Sí, claro Zaira Nara confesó Que se separó Por Paula Chávez Y Wanda Nara Se burló De Facundo Pires Siempre está Primero en la amistad Hay varios temas Acá Hay como mucha gente En el título de golpe Pero hay cuatro personas En este título Mucho Y una bajada Que siempre está Primero en la amistad Sí Mal hasta acá Como un consejo Yo si soy éter Esta persona está reprobada Sí, claro Vuelve en diciembre En un vivo de Instagram Que realizó junto a su hermana Wanda Leyó por error Una pregunta muy inapropiada Y terminó confesando Que cortó su relación Por su amistad Con la esposa de Peter Alfonso No entiendo Qué relación cortó Quién y por qué ¿Qué pasó? Che, qué difícil esta noticia Y encima me interesa muchísimo Sí, es que está raro Porque, claro Es confuso Cortó su relación ¿Con Facundo Pires? Por su amistad Con la esposa de Peter Alfonso Creo que Creo que Pires Era novia de Fue novio de esta chica De Zaira Sí No, no De la otra De la cara de Zapallo ¿De Paula Chávez? Sí Muy feo La cara de Zapallo No, no Paula Chávez Otra La esposa del marido La esposa del Que hace éxitos en Mi vida Nombrar a todos Como una gran Como si fuera Un concurso ¿Quién es La esposa De la persona Que está En Carlos Paz Haciendo esos éxitos Año tras año? Peter Alfonso La esposa ¿Cómo se llama? Paula Chávez Esa Zapallo Zapallo ¿Por qué estás con alguien Que fue pareja De Llegó a decir a la modelo Que al darse cuenta Que se trataba de Chávez Optó por no concluir La lectura De todas formas De todas formas Como entendió La gravedad del asunto Intentó huir De eso rápidamente Yo no estoy con nadie Dijo Zaira Evidenciando Un gesto de incomodidad En su rostro No le gustó la pregunta Justamente esa frase Que dijo Es la que viene repitiendo En cada nota Que le hacen Bueno Y siempre le toca En el tema De Facu A quien ni siquiera Nombra Con Wanda a su lado En el momento Que ocurrió Ese furcio La empresaria Si No se la dejó Pasar tan fácilmente Y la burló Frente a miles De seguidores Ella misma Yo la pregunta Si lo hubiera hecho Yo me mata Esto dice Wanda Claro Intentando poner Un manto de seriedad Habló de su vínculo Con Paula Y dejó entrever Que por eso Se terminó su romance Con el polista Hay cosas que no son Para responder Por un video de Instagram Pero para mí Siempre está Primero la amistad La amistad Siempre es lo más importante Sobre todo Cuando la amistad Es del corazón No entiendo Zaira no avanzó Con Facu Porque es ex de Paula Parece que sí La verdad que no entiendo Para nada Y Creo que sí ¿Cómo es? Zaira no avanzó Con Facu Porque es un ex de Paula Y ella Es amiga de Paula Claro O era Callate No está claro Bueno Vamos a dejarlo ahí Me parece que Es lo máximo que saqué Pero si ya sabía Porque un par de veces salió Fue a Punta del Este Con Polito Salieron Un beso Más que otro Se habrán dado Y después se acordó Que era el novio de la amiga Pero ella no estaba casada Con Von Patrick No sé qué Uno que Nada más ella Re fue Cacu No Es Von Patrick Uno que era No sé De Suiza No sé dónde era Sí, sí, sí Estaba bien Que tenía nombre El Capitán Von Tra Alguna cosa así Sí, sí El gaucho Ese Jacob Bueno, ya fue Ya con Von Algo era Pero con pleasure Ya con Von Pete Con pleasure Bueno Sí, había una cosa ahí Medio feudal Sí, claro Sí, sí, sí Había un título Del Tirol Había un título nobiliario Sí, sí Pero bueno Ah, no está más casada con él Se separó en el momento Se separó Icardi con Wanda Sí, sí Porque ella lo putea diciendo Vos sabías lo de Icardi Y no me dijiste Sí, sí, eso está Ah, se pudren las dos parejas En el mismo momento Sí, más o menos Zaira un poco la estira más Pero después al tiempo Finalmente se separa Bien, perfecto Perfecto Escándalo Bueno, hablando de Alfa está en todo Otra vez Más Alfa Realmente es una persona que Pero es otro tema o él mismo Cuando se cansa Otro tema Cuando se cansó de correr Porque le dijeron puto Ahora Que le piejo puto Juan Naviale salió Con los tapones de punta Contra Alfa Jaja Porque Claro Viste que dice que es amigo de todos Es medio papelonero Está todo el tiempo haciendo Game dropping Del año 84 Yo una vez Salí de hacer pis en el baño Estaba Tinelli Y lo cuenta como si fueran Los mejores amigos No es mi amigo Solamente lo vi en la panadería Y lo saludé Por una cuestión De respeto ¿Quién? ¿Juana? Dijo Juana Claro, termine con hacerse la panadería Aparte muy ajoba Sí, sí, sí Todo muy bajo presupuesto Entre los que nombro Un centenar de veces Como amigo Está Juana Viale Bueno ¿Con quién? Son amigos Al menos en su imaginación Dice acá No, no Ya la estaba Pero la nota dice Al menos O lo dijo Juana Al menos en su imaginación No, la nota Ella lo negó rotundamente Las personales de la televisión Lo fueron desmitiendo poco a poco Como lo hizo Marcelo Tinelli Esmeralda Mitre O Juana Según contó Marcela Tinelli A su hija No le cayó bien Que el ex hermanito Un huevo largo El hermanito El hermanito Gritar a los cuatro vientos Que estaban relacionados De alguna manera Su enojo No es porque le dé vergüenza O algo parecido Sino porque es mentira Solo lo vio una vez Y casi ni cruzó palabras Con él en la panadería Muy low file Lo de la panadería Bueno y acuerde No puedo salir de ahí Y recordemos Que ya pronto Marcela se suma A la mesa de polémica En el bar No sé si leyeron En Twitter Lo que puso No, no ¿Qué dijo? No es un programa feminista Sino un programa femenino No Si hay un programa femenino Es polémica En el bar No Todo es una vuelta A 1884 Sí De vinimos 2015 Oh Che, hablando de retrocesos Y cuestiones de esa orden Le mandamos un beso Súper grande A nuestra amiga Luciana Péquer Que denunció Que está sufriendo Amenazas De muerte Un beso grande La queremos mucho Un beso grande a Lu Pero ya es directamente Ella tiene una causa En conjunto con Telma Si no entendí mal Que vienen denunciando Hace tiempo Amenazas en las redes sociales Amenazas en vivo Pero ahora ya es directamente Después de A Malena también le pasó Obviamente Sí, claro Los tweets que recibía Malena Eran increíblemente Agresivos Sí, sí Violentos Violentísimos Lo que pasó después Del fallo Que absolvió a Darte Es que igual Es un fallo Que lo absolve Pero no dice Que es inocente Sino que en primera instancia No hay pruebas Etcétera Después de esto Luciana recibe Llamadas Desde un teléfono Que habían comprado A nombre de Telma Y Telma recibe También amenazas A nombre de teléfonos A nombre de Luciana Como ya directamente Una cosa que Muestra una cosa Más organizada Un poco majede Sí, sí, sí Por eso decís retroceso Porque también nos recuerda Unas cosas que nos dan Mucho miedo Totalmente Y Luciana lo que dice Es que ya directamente Está en peligro La libertad No solo de denunciar Sino también Describir Y visibilizar Casos de abuso sexual Etcétera Bueno, nada Súper grave esto Le mandamos un beso grande Va a haber un El jueves Creo después Subo bien la data Va a haber un abrazo A Lu Que después bien Pongo horario Y todo De dónde se va a hacer Y tal Así que bueno Beso grande Lu Gracias Gracias por recordarlo La NASA La NASA alertó Sobre un asteroide De 200 metros Que pasará muy cerca De la Tierra La NASA alertó Sobre un asteroide De más de 200 metros Que pasará cerca De la Tierra A fines de mayo Admitieron que el planeta No está preparado Para defenderse De este tipo de eventos Según lo previsto Pasará cerca No estamos preparados No El 24 de mayo Podría pasar A una distancia De 7,2 millones de kilómetros Es el cumple de Chiqui ¿24 de mayo? Es tu último cumple Ay Chiquito La última fiesta Era como la de La última fiesta Como ya El del tanatólogo Según lo previsto Pasará cerca De 24 A una distancia De 7,2 millones de kilómetros Y a una gran velocidad Los análisis realizados Por la NASA Indican que la asteroide mide Más del doble Del tamaño de la estatua De la libertad Que tiene 93 metros de largo No es tan grande Los especialistas Sostienen que una roca Espacial de ese tamaño Podría causar serios daños Si chocara con la Tierra Por lo que la consideraron Potencialmente peligrosa Una roca Golperá la Tierra Eventualmente Y actualmente No tenemos defensa Dijo Y adivina quien lo dijo ¿Quién lo dijo? La noticia no me interesa Elon Musk Ay es todo Si en todas se mete Se mete Él se mete Él se cree que es el rey del espacio ¿Qué me interesa? Me angustia Es tu enemigo number one Es mi enemigo number one Me angustia que digan No estamos listos para esto Como Y él gasta plata En boludece Él está boludeando Viendo a ver si viaja o no A la luna ¿Hace cuánto que vienen jodiendo Que se va a acabar el mundo Con un asteroide? Todos los años Tiene memoria Y nunca pasa Y nunca pasa Y una le dice Bueno Más sí Total viene el asteroide Más sí Total viene el asteroide Y yo me estoy metiendo En cada problema Yo igual No Yo tengo deuda Por cada asteroide Claro ¿Entendés? Bueno yo me las compro Las zapatillas Total viene el asteroide O si Bueno yo me la tomo Total viene el asteroide Chicos No basta con estas noticias Ayer me dio ganas De comprar unas botitas Unas botitas fucsia Todas con brillos Y dale Antes del 24 Métele Mirá que bien Que está Te voy a mostrar una foto Mirá mirá Ya la está comprando Agarró el teléfono Les quiero decir Que agarró el celular Porque te quiero Antes del 24 Te quiero mostrar la foto Que es bárbara Fijate que te dé El tiempo de entrega Del envío Te quedan 6 días Ah le gustaron mucho A Vanessa Strauss Mucho me gustaron Los dos pulgares Para arriba Tienen platform Vos estáis jodiendo Con plataforma Desde ayer Si porque Me di cuenta Que lo que no tiene Plataforma No yo no lo puedo usar más ¿Por? Porque me duele mucho La paso para Lord Depende de donde Empezó a estar La zapatera Si Que parece que Me está haciendo Unos pepes ¿Podés contar De que estilo? Que secreto Secreto Pero hermoso Te las voy a mostrar Voy a hacer un super video Pero hace mucho que no tenía Esos zapatos que me fascinan Es difícil En el Instagram De despedir la zapatera Che Vayan a chusmear Es muy lindo Le está haciendo algo A mi mamá también Esther Ay no me digas A chusmear Qué canchera Muy canchera Una cura de ojo De mal de ojo Zapatos Unos zapatos Che hablando De cosas que vuelan El escándalo De los aviones Que no pueden volar Así se titula esta nota Qué lindo Que es como un poema Un libro para Premiado En la fe del libro El ministerio de defensa De Francia Confirmó Oficialmente Que los cinco aviones ¿Qué? Super Etendard Muy bien Super Etendard Adquiridos por la Argentina No pueden ser utilizados El gobierno de Macri Los había comprado Cuando ya estaban En desuso Sospechosísimo Todo esto Hace montón En el supuesto objetivo De realizar tareas de seguridad Durante la cumbre del G20 En 2018 A pesar de los esfuerzos Por proveer Los asientos Eyectables Y otras piezas clave De los aviones Los franceses Comunicaron Que no era posible Ponernos en condiciones De vuelo La compra De estos aviones Es objeto de investigación Por parte de varias autoridades Por sospecha de corrupción Más bien Una coima Más grande Que a mes Compraron chatarra Cinco aviones Cinco Se mandaron Cinco aviones ¿Qué los trajeron? ¿En un camión? Los trajeron en un camión Sospechosísimo Todo este tema Si ya veías que no andaban Como para llegar hasta acá No los compres Claro Ella saltaba Te los vamos a mandar en barco Y no Pero no pueden venir volando Y sabes que no Porque están Sí No Preferimos Para que no se rayen Mandártelos en un barco Pero en el aire No creo que se vayan a rayar No los pueden mandar volando Vos firma acá Vos firma acá Que te los mandamos ¿Por qué? No sé ¿Quién tiene algo más? Ay esto que es A ver No sé qué pensar A ver me ayudan A ver qué pienso Filman a un gato Comiendo jamón Dentro de una heladera Pobrecito ¿Qué va a hacer? Les gusta mucho el jamón A los gatos Claro Que va a sacar una moneda Y comprar 100 gramos Y clausurar una fiambrería Claro También un poco O sea Amo el gatito Que va y come un pedacito de jamón Pero también No sé si me dan ganas De comprar 100 gramos de jamón Todo baveado por el gatito ese Y la verdad que no Pero baveado por cualquier persona O ser vivo No me interesa comprar No, no, claro Pásalo Yo creo que Es distinto si No es un tema con los gatos Es un tema con los gatos Es distinto si en la heladera Veían que había cucarachas O ratas Un gato no hay Miles de gatos Un estado de gatos Hasta el gatito Miren la foto El gato del negocio Y se mandó Y sí Yo me mandaría también No sé si está bien tener Mascotas Mascotas en una cosa Donde vendes comida Perdón, eh Perdón No, sí Porque te espantan las ratas Claro Pero bueno Tiene que controlarlo más Esto pasó en Mar de Plata, eh Durante la inspección Los auditores Adintieron una falta De higiene generalizada Ah, ahí saltó Y la acumulación De charcos de agua Debajo de la heladera De fiambrero ¿Qué le dicen al gato? Era un mugriento el fiambrero No Y además Abajo de la heladera Había fiambres Maníes, papas fritas Alimento balanceado Sin permiso municipal ¿Qué gato ni gato? No barría nunca, eh No Además Además Hallaron que la familia No contaba con protección Del lado interno De su mostrador Viste que tienen Como una ventanita Sí Ah, por eso se mandó el gato Y sí En tanto En el salón principal Ya había charcos Maníes tirados Un gato haciendo caca La verdad Después Donde se ubicaban las cajas Y el sector de vinos Se detectó Un cableado a la vista Ya una porquería No, chicos, dale Porque representaba un riesgo Para el personal ¿Por qué le echan la culpa al gatito? La inspección del local Se dio a raíz de la difusión De un video grabado Por uno de los clientes Quien captó El momento exacto En que un gato Ingresa al mostrador De la fiambrero Claro El gato detonó Que vayan los inspectores Y cuando llegaron ahí Se dieron cuenta Que el gato Era la punta del ovillo Este es un gran Si vas a trabajar de esto Limpiado Andate a la concha De tu madre Una maraña de información En un cajón Que nadie quiere abrir Hasta que llega a él Y encuentra Ese tesoro en el caos Ese oasis en desconciertos Ese caramelo Media hora en extinción Hacia pisa Entre encendedores rotos Y monedas fuera de circulación Es el momento De Fernando Kakurri Y su gabinete Inclasificable Y ahí escribió La vuelta a Martín Ferro No entiendo muy bien El antiguo Egipto Cómo No, pero es una cosa De sabiduría Que tenés Se entrelaza Se entrelaza La historia ancestral La sabiduría ancestral Los gauchos Y un poco también La guitarra También un poco Sí, esa guitarra ¿Metáfora de la vida? ¿Cómo? Sí, hay un poco De metáfora de la vida Ah, esa es la tuya Que es la frase Que ya se instaló también Bueno José Hernández Ahí va José Hernández Ha estado un poco más cercano A lo que sucede En Martín Fierro Escribió en 1872 El gaucho Martín Fierro Y en el 79 Escribe La vuelta Y ahí es cuando Le empiezan a decir La ida a la uno Que medio como La guerra de las galaxias Que le han cambiado Siempre los nombres Por oposición Sí, por oposición El poema Porque es un poema Denuncia las injusticias La opresión sufrida Por los gauchos Describe por supuesto La vida Y la cultura gauchesca Critica la civilización El avance del progreso O desprecio Por ciertas tradiciones populares Se ha adaptado El teatro En cine Ojalá el gigante rojo Del streaming Una nueva versión A todo culo Me gusta La elegancia El gigante rojo El gigante rojo Sí El texto Está escrito Además de estar escrito En verso Eso lo hace por ahí Medio complicado de leer Porque estás leyendo Porque estás leyendo siempre Con la rima Entonces por ahí Te perdés Te enganchás En la rima Como si leyeras La letra En una canción Sí Pero está contando Una historia Entonces por ahí Hay que prestarle atención No es solo la rima elegante Que comparece a la Luthier Es difícil también Claro Te confundo un poco Algunos versos Lo tenés que releer Para decir Ah estaba diciendo esto En esta segunda versión En la vuelta De Martín Fierro El propio Hernández Hace un prólogo Que aclara una cosa Que le habían criticado mucho Que él había escrito Con faltas de ortografía Y dice No Está hecho a propósito Con faltas de ortografía ¿Por qué? Porque dice Un libro destinado A despertar la inteligencia Y el amor a la lectura En una población Casi primitiva Después de Laburar un montón A muchas personas Que no han leído Un carajo nunca No lo dice tan así Debe ajustarse A los usos Y costumbres De los mismos lectores Rendir sus ideas E interpretar sus sentimientos En su mismo lenguaje En sus frases Y en su forma de hablar Aunque sea incorrecta Solo así pasan Sin violencia Del trabajo al libro Y esa lectura Puede serles amena Interesante e útil Hay una bajada De línea total Claro En el sentido No lo voy a escribir Como las grandes academias Porque yo quiero hablarle A una población Que no lee tanto Entonces no me voy a hacer El canchero Pero falta de ortografía Sí Está escrito con Porque hacemos lío Con los verbos Esto es todo el tiempo yo Y los artículos Y todo como hablo yo Pero falta de ortografía Y gramaticales y ortográficas Por ejemplo A Naides A Naides le tiene que asustar Claro Era más como coloquial Claro No, eso sí Pero poner Necesito Con las dos veces con ese La verdad que no sé Si te acerca al pueblo No te acerques Qué chiquito Sí Qué chiquito rápido Bueno Rápido nos metemos Pasamos rápido por la 1 Por la ida de Martín Fierro Era la historia de Fierro Ah, unos líos Se había armado Sí Fierro era un gaucho Que laburaba Que laburaba un montón Lo que más le gustaba Es cantar Y tocar la guitarra Y él estaba lo más tranquilo Era un tipo bravo Pero que mientras uno Echara las bolas No se iba a pudrir Discúlpame Cacu A vos te gusta más La 2, puede ser La 2 Tiene todos los condimentos De Hollywood Ya cayó ¿Era así? Decí que no le hicieron novela Si no esto entraba En novela Café Macita Te lo aseguro Vas a ver Qué raro que no haya Una charri Debe haber Una charri en chiripada Sí Lo vimos en ¿Cómo se llama? En Montecristo Con barba y pelo largo ¿Dá para Martín Fierro ahora? Ahora, ahora Bien La 1 a Fierro Que estaba lo más tranquilo Por no agachar la cabeza De frente a las autoridades Lo mandan a laburar A las fronteras A defender Del ataque de los indios Al fin de las pampas civilizadas De prepo De prepo lo mandan Lo tratan mal Está tres años ahí Cuando se escapa Encuentra que su mujer Se fue con otro Sus hijos No saben dónde están Están bajo tutela De gente que él no tiene idea Y se hace Empieza a hinchar las bolas ahí Medio que no quiere Ser más nada Se mama Se pelea con un tipo En una pulpería Se angustió Vane Porque la boludea A la mujer del tipo El tipo le dice ¿Qué te pasa con mi mujer? Y dice ¿Qué te pasa vos? Pum Lo mata Él también ahí Tenía ganas de De pudrirla Tenía ganas de pudrirla Y agarrarse bien a piñas Como hacen los chavos Es una cosa que le pasa A los chavones Como va a generar Un conflicto medio del pedo En vez de llorar De llorar abrazado De la almohada Y decir bueno Hasta que se me pase No joda nadie Salió a hacer lío Salió a hacer lío Porque estaba harto Y dice ¿Sabés qué? Me vuelve loco Me toman como un gaucho malo Y yo no lo soy malo Así que ¿Sabés qué? Voy a ser un gaucho malo Al final sí Me insisten Ahora sí Bueno digo Mata a este tipo Este dato es clave Para la segunda parte ¿Por qué? Porque ahora vas a enterarte Querido Mata a este tipo Se da la fuga La cana lo alcanza Y en medio del enfrentamiento Con la cana Uno de los oficiales Que está peleando Contra Fierro Dice Pero este tipo Es un valiente Se la está bancando Él solo Y dice ¿Sabés qué? Yo me paso al lado de él Qué raro un canapanqueque Es un canapanqueque Que en este caso se llama Cruz Y se pone a pelear junto a Fierro Y los dos Se termina Así el libro El uno Con un cumpleaños No necesariamente con un cumpleaños Sino más bien que se van Cabalgando por el desierto De la mano Y se alejan por completo Y ahí nos deja Se pierden en el horizonte Se pierden en el horizonte ¿En serio? En serio Así comienza la segunda parte Atención pido al silencio Y silencio a la atención Que voy en esta ocasión Si me ayuda la memoria A mostrarles que a mi historia Le faltaba lo mejor Así arranca la segunda parte Yo te quiero decir Caco Que hay gente Que está calentando Con esto del otro lado Acá es que Estamos muy calientes Estamos siempre Las dos viejas comen más Y nada El varón ha causado sensación Llegan cruz y fierro A las tolderías indias Los hacen cautivos Y los tratan Como el culo Por supuesto Los separan Dos años Los pescan Los pescan Los separan Dos años Pero les dan Le tienen como cierta compasión Porque lo que cuenta fierro En casi todo En los dos libros Sí Y es que los indios Que le digas fierro un poco Bueno Martín le digo Martín prefiero Le digo Martín Lo que cuenta Martín Es que los indios No tenían piedad Y con ellos tienen Como una cierta piedad Los tienen de rehenes Sí Pero los separan Y está dos años Cruz y fierro Viviendo con los indios Sin hablarse No, laburaban para ellos En un momento El cacique permite Que fierro y Cruz Se junten Pero igual La siguen pasando mal Cuentan que comían poco y nada Acá viene la frase de Todo bicho que camina Va a parar al asador De esa parte De ahí sale Y bicho está escrito Con B corta Eso me parece al pedo Por ejemplo ¿Qué necesidad? En esta parte Fierro cuenta Cómo se manejan los indios Sí No les da ni una a favor Todo es crítica Y desprecio Salvo que son muy buenos Peleando En las peleas Muy buenos con las lanzas Muy buenos con las voleadoras Pero son Despiadados Despiadados En general Sí Los tildas De ladrones De vagos Que es lo que le decían A los gauchos La gente que vivía en la ciudad Sí, la hará La verdad De herejes Y que le hacían De todas sus mujeres A los niños A las mujeres No tenían ningún Este Cariño Lo único Lo único que le importaba A los indios varones Eran sus caballos Más que nada Eso es lo que describe Más o menos Fierro A los indios Les cae una epidemia De viruela Y los empieza a diezmar Ah, me acuerdo de esta parte Fierro cuenta Cómo hay otro cautivo Acá explica mucho De cómo se hacían Los La bruja De los indios Hacía como Hechicería Para curarlos Y agarran A otro cautivo Un gringo Le dicen Porque era un blanco De ojos celestes Lo acusan De traer La peste A la población Y a la tribu Y lo Lo matan Por supuesto El indio Que se apiadó De cruz y fierro En su momento También cae con viruela Lo querían reventar Fierro cuenta Cómo curaban La enfermedad Esto de que era súper Terrible Como lo hacían Pero entre los dos Lo defienden En agradecimiento No logran salvarlo De la viruela Cruz se contagia también Y con lo último Que le queda Cruz le pide Que vaya a buscar A su hijo Que había dejado Ah, me acuerdo Esta parte es muy triste Cruz muere En brazos de fierro Señor De viruela Y le pide Lo último que le pide Es que vaya a buscar A su hijo Que él no lo conocía ¿Dónde estaba el hijo? Decime vos Nadie sabía Hay una cosita Homogrótica Cacacú Puede ser Algo de Brock Van Mountain Sí, algo ahí Se mueren los brazos Del otro Fuerte Muere Estaban de acá para allá Desde ese encuentro Sí Estaban Compañero Hacía Mate va Mate viene Danila Cruz Perdón Fierro lo llora A Cruz Y lo entierra Entra en una depresión Se deprime Porque está perdido En medio O sea Los índios lo quieren matar Y en Quedó muy solo Y le falta el amigo Sí Lo único que hace Es estar tirado En la tumba De su amigo No Lamenta todo lo perdido Piensa y recuerda Su mujer Sus hijos Sus bienes Y a Cruz mismo Sus bienes Dice Sí, pero no tenía más casa No tenía más carajo Aparte lo buscaba la justicia Y los índios lo querían matar No tenía dónde ir En eso estaba Acá viene una parte Re terrible En eso estaba Esto para novela Café Mocitas Estaba en esa En esa depresión Cuando escucho un quejido A lo lejos Y se acerca a investigar Era una mujer Que estaba llorando Una cautiva De un índio Ensangrentada Y el índio Estaba re loco Re contraenojado De al lado Y viene uno de los relatos Más crueles Hay un poquito de narrativa Pero entre comillas Civilización Es que es raro Porque la civilización Que entendemos Es la que desprecia A Fierro Y Fierro Desprecia a los indios Como que hay una escalera De desprecios De civilizaciones Entre comillas Bueno Decía que esta mujer Que encuentra ensangrentada Tenía las manos atadas Pero El detalle es bastante escabroso El indio había desgollado A su hijo Al hijo de esta mujer Y le ató las manos Con las tripas Y la estaba cagando Reventazos No, realmente La división de los indios Por eso Viene la pelea con el indio La da con lujo de detalle Por supuesto La tiene muy complicada En un momento La mujer lo ayuda Porque se le tira Al indio encima a Fierro Y lo salva Y dice Cagué Dice Fierro Y ella lo empuja al indio Y lo salva Bueno, que se yo Él termina con ella Pelean 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 Y finalmente le gana al indio Lo mata Y dice Bueno, listo Ya está Ahora ya está Ya maté un indio Listo Es como No tengo más salvación Porque ahora sí Realmente me van a querer matar Si me encuentran Entonces se va Junto con la cautiva El caballo Que tenía Fierro Se lo da a ella Él se sube al del indio Y los dos se van A ver qué pasa Volvamos a la civilización Cansadísimo Llegan hasta una estancia Ahí la deja Ella no pasa nada Con la cautiva Simplemente que la Simplemente que la salva No estaba de ánimo Danila Pero acá El otro le mató Al hijo delante de ella Para que Femicidio vinculado Por eso Claro doctora Pero No estaban como para chingar Tenía la fila Para el nene al lado Pero capaz pasan los días Y angustia va Angustia viene Flush Es muy romántica So Bien Acá vuelve A la civilización Digamos Llega a una estancia La deja Decida a la cautiva Que pasa sin pena Ni gloria Ella ni nombre No es la cautiva Es la cautiva Y fierro sigue su camino Ahí se entera Cuando vuelve Empieza a aparecer En los pagos ya Con gente Se entera que el juez Que lo buscaba Por haber matado Ese tipo En su momento Ya había muerto Y habían pasado 10 años Desde su exilio Y él no sabía No, él no sabía Ya estaba perdido No sabía que había pasado Él lo cuenta en un momento Dice 3 años en la frontera 2 años como 8 matrero Y 5 entre los indios Hace los 10 que cuento Finalmente Por arte de las casualidades Porque también Como en las novelas Suceden cosas Porque si no No avanza la historia Finalmente se reúne Con sus hijos Porque fierro tenía 2 hijos Que no sabía donde estaban Y no tienen nombre Los hijos No lo sabemos No importan Se llaman El mayor y el menor Y ahí se entera Que su mujer La madre de sus hijos Murió hace mucho tiempo Con otro tipo Que nada que ver Entonces Se va en una pulpería Y fierro Mientras está tocando La guitarra Y cantando sus Sus pesares Les pasa la guitarra A sus hijos Para que ellos cuenten también Entonces ahí Hay un cambio De eje en la historia Y ahora Cambio de narrador Nos concentramos en la historia Y arranca el hijo mayor Que por supuesto La tuvo como el culo también Estuvo preso 10 años En Cana Por un crimen Que no cometió Como Montecristo Como Montecristo Estuvo Decía Estuvo preso Por un crimen Que no cometió Y describe por supuesto Lo mal Que la pasó En la cárcel Al chiquito le da risa Que yo estoy forzando La narrativa Para hablar una novela No es que tenés Los 10 años En Montecristo Nos arrancaban en 96 Y después iba al 2006 Él está 10 años en Cana Bueno Acá hay 10 años también Bueno Es medio lo mismo Es medio lo mismo Es todo lo mismo El hijo mayor Cuenta que estuvo preso Estuvo en la penitenciaría Como le dicen ahí Se llama así de esa parte Y nada La pasó mal Y cuenta con lujo de tallet Le toca el turno Al hijo menor Fue a parar A lo de una tía Murió la tía Entonces como era Todavía menor de edad Nunca una alegría Nunca una alegría Nunca una alegría El juez Lo caga Porque la herencia Que le tenía que tocar Por la tía El juez dice No tranquilo Que vos sos menor de edad Me la quedo yo Mientras tanto Cuando seas mayor de edad Te la devuelvo Minga Y le nombra un tutor Y va a parar A lo del viejo Vizcacha Ah El viejo Vizcacha Que es un viejo de mierda Un estafador Un chanto Un ladrón Y aparte es un cagón Vive rodeado de perros Juntando mugre Es un acumulador Sabes que hasta el día de hoy Mi papá Cuando quiere referirse A una persona así Dice Es tipo el viejo Vizcacha Si lo redice Muy vinculado Lo redice siempre Que risa Bueno Esta es la historia Del hijo menor De Fierro Que va contando Que a Mirá Supuestamente Este hombre Mató a su mujer Porque le dio un mate frío No El viejo Vizcacha Hoy hablábamos de mates Y el viejo Vizcacha Es como una máquina De tirar refranes Que son los consejos Que le da A su tutelado Jamás llegues a parar Donde veas perros flacos El diablo sabe por diablo Pero más sabe por viejo Si vaya a trabajar Todas frases que quedaron En la historia Si Esa se la dice también Hace el amigo del juez No le dice que quejarse Siempre es bueno Tener un palenque Donde ir a rascarse Todo dice mi padre Es increíble La vaca que más rumea Es la que da la mejor leche Igual son todas Son todas como una cosa Son todas como una cosa medio No son como Muy profundas Son como una cosa más De una vivada Urbana Urbana Cotidiana Porque el viejo Vizcacha Es un vivado Cada una cosa no es Los hermanos se han unido Que es otra narrativa Eso después viene Cada lechón Claro Pero estas son las del viejo Vizcacha Claro Es un personaje malo Claro Cada lechón a su teta Es el modo de mamar Esas otras frases Cada lechón a su teta Es el modo de mamar Bien Es para que no tenga envidia De lo que tienen los demás A lo que le corresponde Al que nace barrigón Es al ñudo que los fajen También es del viejo Vizcacha Y él tiene lo del asado El famoso escupir el asado Viene el viejo Vizcacha Que hacía eso Ah, yo lo de ahí Claro ¿Escupía el asado? Claro, escupía Lo inventaban a los asados Y lo hacía escupirlo Para que los demás no comieran Y los sacaban cagando No, qué persona de miedo No lo invitaban más Vivo, vivo, vivo Vivo también Vizcacha muere Y el hijo queda en la nada Otra vez Y termina en la frontera Lo mismo que había hecho el padre Diez años antes No, me destruye Cantidad de historias De vida truncada Todo mal Bueno Entra a la pulpería Que estaban cantando los tres Cantándose sus historias Entra un muchacho Se llama a Picardía Quien dice Pide permiso Y pide tocar la guitarra Quiere contar su historia Sí, Picardía, pasá Pica Por supuesto que la historia de Picardía Es una historia de miserias también No, chicos De Picardía nada Picardía es jugador De cartas De todos los juegos De dados Pero es tramposo De ahí viene el nombre No se sabe nunca el nombre Él sabe que solo lo dicen Picardía Sí, lindo Picardía Que te digan En un momento le sale mal la trampa Lo descubre la cana Y lo mandan a la frontera también Y relata otra vez Lo mal que la pasó Cantidad de gente Que mandan a la frontera Sí Pero Pero Picardía es El hijo de Cruz Bien Apareció Qué suerte Qué buen point Donde se fueron a tocar Porque aparecieron todos los hijos El hijo del otro Era ahí Era ese point Era donde se ponía Entre la alegría que tenían Que Fierro descubre al hijo de Cruz Que le había encomendado Sin ningún tipo de esfuerzo Entra a la pulpería un moreno ¿El hijo de quién? Entra un moreno Que lo desafía Fierro una payada Ah, me recuerdo de esta parte También era alguien Entonces se van toreando Yo me acuerdo Una del dos Me acuerdo del uno Nomás El Fierro le dice A ver Qué tan canchero sos Que me desafiás a mí Empiezan a torearse Con la payada En un freestyle total Sí Y va muy bien El moreno le va respondiendo Muy bien a Fierro Y Fierro se sorprende Dice Algo más tiene que haber esto Porque no puede ser Que caiga un tipo acá Para hincharme las bolas A ver qué tan bueno soy Y en un momento El moreno le dice En payada Le dice Vos mataste a mi hermano Porque te mamaste La vez pasada Hiciste el loco Con la mujer Y después lo mataste al otro Y saliste corriendo Yo soy el hermano De aquel moreno Que mataste hace 10 años ¿Qué años? ¿Morren qué años? Y la cosa Casi se pudre Casi se pudre en la pulpería Pero todos se dan cuenta Como que Va a salir mal Fierro ya no quiere más Y como que hay tensión Pero dice Muchachos no Tranquilizámonos Se van José Hernández dice Que hay un juramento Como que los estamos viendo A lo lejos Que se sabe algo Pero no entendemos Qué es lo que junen Deciden cambiarse los nombres Y se van De nuevo Al horizonte A buscar En un pacto Así como En un pacto Entre ellos cuatro Fierro, sus dos hijos Ponen unos papeles En una fogata No sé si llegan a tanto Pero puede ser Que lo hayan Como un ceremonial Puede ser que lo hayan Escrito Y lo quemaron después Para que nadie sepa Y acá en el final final Es que Fierro le da Unos consejos A sus dos hijos Y a Picardía Que como un hijo nuevo Le dice Un padre que da consejos Más que padre es un amigo Al rico nunca lo ofrezcan Y al pobre jamás le falten Los hermanos se han unido Porque esa es la ley primera Es la ley primera pasada Respétela a los ancianos A los ancianos Burlarlos no es hazaña No digan viejo puto Ahí está No digan viejo puto Y cierra con La última de todas Spoiler es Mas nadie se crea ofendido Pues a ninguno Incomodo Y si canto De este modo Por encontrarlo oportuno No es para mal De ninguno Sino para bien De todos Peronismo Viva Perón Y ahí termina Martín Fierro Y se va cabalgando Más allá del horizonte Máxima Absoluta Revista Superhumor Año 1984 Entrevista a Marilina Ross El título es Yo amo Eso es todo La periodista le pregunta ¿Qué te parece que le hace falta A la gente para reaccionar? Para darse cuenta Que hay cosas más trascendentes Que las que generalmente Nos ocupan la vida Y responde Marilina Un golpe Tocar fondo en algo Darte cuenta De que la muerte Está al lado Y que se te va La vida En tanto y en cuanto No la aproveches Y la disfrutes Lo que no se vive bien Se pierde Todo lo que vemos Todo lo que vamos Postergando Se esfuma Con el humo El cigarrillo La vida es apenas esto Hoy y aquí Aparte de este hoy Y este aquí ¿Crees que vas a vivir Muchos años? Sí Responde ella ¿Vas a seguir viviendo Como una saltimbanqui? Eso no lo sé Voy a ver qué hago A medida que vayan Pasando los momentos ¿Te sentís un modelo de algo? Ojo Ojito Ojazo Yo no soy modelo De nada Ni de nadie Apenas Ni soy mi propio modelo Ni personal Tampoco soy mi modelo personal ¿La gente no necesita modelos? No No necesitamos modelos Que nos señalen Lo que hay que hacer O dónde hay que ir Basta quedarse a solas Con uno mismo Y darse cuenta De cómo se resuelven Los problemas Las respuestas Forman parte De nuestro ser Cada uno Tiene que intentar ser Su propio guía Y el único responsable De sus decisiones ¿Hay que dejar actuar entonces A esos fantasmas interiores Que nos impulsan A cometer actos buenos Y actos malos? Esto pregunta el periodista Y Marlina responde Tenemos un dios adentro Pero también tenemos un diablo Tampoco es cuestión De hacer todo lo que se nos ocurra Porque puede haber gente Que resulte herida La vida No es un viva la pepa Es Vanessa Strauch La mujer de las mil vidas Un cacho de historia argentina Ha visto mucho Quizás Demasiado Por eso Que no te engañen Su pelo rubio Y ojos claros Pues lleva el coraje De un yacaré hambriento En los esteros De Liberá Si escuchás el eco De su nombre Es porque Escuela de Mostras Ya está acá ¡Vanessa! 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 Bienvenides Esto es Escuela de Mostras Con Vanessa Strauch ¡Vanessa! ¡Vanessa! No, muy elegante Ese blazer Me encanta Muchas gracias Gracias a todos los buquetes De la familia Calabroma Cugini Sofobich Bueno, todo lo que es El Chato y el Prada Muy bien Coutini mandó también Coutini mandó Desde la cárcel ¿Qué tenemos acá? ¿Se dice Sofobich O Sofobich? Y no sé Vos decime Vos sos la esperanza Para mí es Sofobich ¿Por qué? Bueno, Sofobich Sí, Sofobich ¿Por qué? Escuché Sofobich Bueno ¿Por qué? Yo ¿Por qué? ¿Cuánto más va a preguntar el señor? Es el notero de Sí, sí ¿Cómo te encontrás? ¿Vas a trabajar de esto? Estoy muy intelectual Porque hoy la escuela Es como escribir un libro Directamente ¿En serio? Sí, me puse así Como que Gracias por los aplausos ¿Qué tenemos hoy En el portarretrato? A Ángeles Soreigueta La hermanita La de Máxima La hermana Que no la conoce La que no pudo mojar Chaucha ahí Entonces quedó acá La que no pudo Qué bronca Debe tener la vida Esa mujer ¿Ella se convirtió En princesa ahora? No sé Me parece que no es nada Debería ¿La hermana de ella No es nada? Me parece que no Bueno, acá está Chaucha Por supuesto Acá dice todos los datos Que se llevaba muy bien Con hace poco Fasheció el padre Jorgito Sore Que era flor de ¿Cuál es ella? El padre Era flor de represor Bueno, muy bien Ella no sé cuál será Esta es Yo marido pingüe Yo te diría que es esta Que tiene el premio Te digo Pero mirá que interesante Angelita Soreigueta Agarrame la cajeta Feo lucro esta La hermana de Máxima En los premios ¿Sabés cómo se llaman Los premios? ¿Cómo? Flor de mujer Te juro No es un raro Se llama así Flor de mujer No, flor de mujer Pero ¿Por qué no nos llaman A premio flor de mujer A vos? Que somos unas flores de mujer Flor de mujer Pero qué ausencia Planta Five No sé Flor de mina Y acá está ella chocha A título de qué No sé Las señoras Cómo es la gente Cholula Con lo que debe ser La gente re Cholula Con todos los Para sacarse fotos Porque estuve con la hermana De Máxima Pero la hermana de Máxima Es lejano para mí No, además Por favor Esa familia ¿Qué tiene? El look de la de la punta Sí, bien También igual Traje esto porque Mirá, mirá que traje Justo estaba altillendo esto Por favor A quien la tenga Flor de travesti Porque así Con esta columna Que le voy a hacer En 15 minutos Pim pam puntas Es escritora Te ganás un premio así Claro Esto lo puse Como para incentivar Es la zanahoria esto Esto es la zanahoria A mí lo que me gusta De esta columna De cómo escribir tu libro Es que vos sos Una eminencia Claro En ese área En particular Por todos los libros Sí Por la cantidad de libros Que tenés Que son éxitos No, no, no saben El gentío En la cosa del libro En la cosa En la feria del libro En la feria Tu charla que diste De esa charla magistral Pero bueno Porque yo digo Dí una por Quareharts Sí Dí dos por ¿Dos? Una por Quareharts Acá tengo Dos por Nobody Language Sí Porque estaba colmado Estaba rotado No, no Porque además El Nobody Language Uno y los Coque son 15 minutos Hoy, Vane Así que vas a tener Que estirar los yanayas Claro 11 46 6000 Para que me mande llamar Y está ahora Para la Se habilitan ahora Los yanayas Se habilitan ahora Ojo viejas No se metan ahí La hermana de Máxima Se suicidó hace unos años No, nena Si esta revista es nueva ¿Qué te dice? Hola, mi amor Hola Ahora estoy para sacar un libro Para las vacaciones de mi Los trolo viejos ¿Trolo viejos? Se llama ¿Trolo viejos? Bien Para que sepan todo Hola Es para Alfa ¿Qué es la vocecita? Ay, esto es un niñe Hola, mi amor Comprá trolo viejo Para este sector Tenemos trolo viejo Por favor, para las niñas Trolo viejo Que es una hermosura Yo estuve en la presentación De Quareharts Sí, te vi Te vi Estabas emocionada Me emocioné en un momento Sí, no, no me estás emocionada No cabía un alfiler Sí No había que olvidar Yo llegué un poco tarde Me quedás fuera Te dije, Anila Pero yo también esperaba Que siendo tu compañera de programa Hagas como algún tipo de Algún tipo de rosca Para que yo entre No, no Vanessa, hablando de libros Te dejé un mensaje por DM Te mandó un mensaje por DM, dice Sobre libros Están agotados Terminela Vanessa, Vanessa, Vanessa Se estira ya No, no, no Ya se lo vimos un poco Vanesa, Vanessa ¿Qué? Ya estiraremos todo lo que sea necesario Para que Vanessa No tenga que hacer la columna Están difamando Sí, está mal Se hacen lo gracioso Se hacen lo gracioso Está loco Bueno, los chicos La chaucha mojada Ahí está, la chaucha mojada Chicos, te escribí cosas La chaucha mojada es un problema En un pequeño cuaderno No, eso es un libro que hicieron de mí Ah No es una chaucha mojada Ok, hay peligro que los niños Escuchen este programa Sí No, por favor ¿Qué? Está lleno de niños Escuchando el programa Vanesa ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Perfecto Vanesa, ¿es verdad que a partir de chaucha mojada La biografía no autorizada se va a hacer la biopic? ¿El gigante rojo de las plataformas va a llevar adelante una producción sin precedentes para hacer tu biopic? No estoy de acuerdo con lo que pase Mi bufete de abogados se está ocupando del asunto ¿Cobraste una taggy de eso? No, no, por eso Nada Mira, a mí Es una foto mía que ni te digo A mí lo que me dijeron es que se va a hacer Porque realmente les cuesta más barato indemnizarte a vos Que lo que se va a ganar de guita con la serie Y sí ¿Y quién va a hacer? Dale, dale, dale Eso es lo que se está discutiendo ¿Se hace la boca? Ah, ya queda menos No, no Es una falta de respeto cuando esto es una columna seria Es una falta de respeto Me han tomado de punto, estas mocosos Un artista internacional Por favor, estoy hablando de mi libro, querido Lashava, la columna No, ni más ¿Quién hace de mí? Eso no me dijeron, pero parecería ser ¿Telestesid? No, me parece que va a ser la chiquita Estarán en el hermano Pollo, la que baila Porque es rubia Esa es la joven más teen La época más teen ¿No te gustó? Young Vanessa No puedo hacer el Yanaya porque estoy viajando Pero también quiero que estos cinco segundos de mi audio Sirvan para que Vanessa no tenga que trabajar Son unos atrevidos que ni chiste me causa Y la Vanessa Un poco más Un poco más grande Cecilia Roth O Carla Peterson Carla Peterson Me parezco bastante Parece que van a ser las dos como la de esa película de Dylan Sí Bueno Que ponen Ah, yo se puede meter también alguno más Sí Voy a ver si puedo infligir yo En el tema casting Chicos, mira Escribí, o sea que Hello Quedan ocho minutos de columna Ocho minutos nos separan de las seis de la tarde Yo no sé cómo lo vas a administrar Primero Empezamos ¿Cómo escribir un libro? Primero Saber escribir Chicos, porque si No, hay cada uno que La verdad Hay cada uno que Hay que partir de lo básico Con Chachi y Tipi te hace todo Directamente el libro Chachi y Tipi Timbampón un libro Te lo juro, eh No es un posteo de Instagram Esto es escribir de verdad Claro Ves que vos sos sensible Porque yo leo lo tuyo Entonces Te hace bien ¿El inglés en inglés o el inglés? Sí El no body language Lo leo en inglés El uno, el dos no Ah, mirá Saber leer También es importante Bien Manejar Word Sí En este caso No se puede usar Drive ¿Cooping Drive? Sí No Es en Word Yo estoy laburando con Drive No ¿No pensás que mi libro va a ser malo? Porque estoy laburando en Drive Si hay que pasar con Drive Te puede borrar Word no se borra Tenés que grabar el archivo Salvarlo Eso sí Salvarlo Se puede hacer más de los 90 Salvar Save Salvarlo ¿Vos te reís? Ya me voy llorando Hacer lobby, che Ah Sí Ojo, eh Hacer lobby, hacer lobby, hacer lobby Yo creo que tiene que haber una Disculpadme que te haga una Vos estás en un periodo Yo también estoy un medio para vos, Danila Esto es para mí Pero me gustaría que hagas otra columna Una continuación de esta Que es ¿Cómo hacer lobby? Puedo ir a esa Por favor que después no se nos ocurre nada ¿Cómo hacer lobby? Es interesante también Sí Bueno, ¿Cómo hacer lobby? Te digo más o menos ahora Colarte a reuniones De escritores Cumpleaños Con mi Ya está escrito en el libro Vos lo leíste Con mi técnica de caminar para atrás Ese me fascina Esa te colás en el Metropolitán En la fiesta En la embajada Mira, porque estaba con FIACA Si no que hacía el así Sí, sí Lo que es el Te vas a lo de Berby Que te vas a lo de todo Bueno, muy bien Después lobby Trucar fotos Esto se usa mucho Si sabes usar todo lo que es Photoshop, Paint Te pones unas fotos tipo Boresgum con Borges Esto hicimos Claro, total Esto se ha hecho mucho en Yo Quiero a Mariqué Que estamos todos Realmente son fotos trucadas Yo lo tengo que decir No digas, es secreto Daniel, nos van a hacer Cartas documentos Alguien lo tenía que decir Bueno, en audios de Daniela Hay algunas que son muy burdas Yo estoy con Nancy, Pablo Es raro ¿Qué? Bueno, por eso Están a dos minutos de que sea realidad Por eso Ay, no sé por qué Bueno, trucar fotos sí Igual, sí Igual sí, igual sí Yo creo que sí Decidir un tema Ojo Esto es clave Y un género Un género Que te guste A ver Mis memorias Puede ser Vió una biografía de otra Una novela Un ensayo Una cosa acá que dice Una obra de teatro ¿Entendés? Una autoayuda Autoayuda me copa Autoayuda de varios temas Digamos, ¿no? De todo tipo De adicciones, todo Ah, bien, bien El género que vos venís trabajando últimamente No va de language Es un poco autoayuda Es un poco autoayuda Pero desde la experiencia Que es la autoayuda que manejo yo Yo no doy consejos Cuento que hice yo Cuando estaba con ese problema Entendés una cosa Lo tuyo es non-fiction Sí, eso Es non-fiction Testimonial Non-fiction El próximo, ¿sabés cómo se va a llamar? Non-fiction Ojo con los títulos Título importantísimo Ah, sí, me encanta No, por favor No, esto es muy difícil Cuando querés hacer un libro feminista No pongas No al aborto con jabón el orto No No es ganchero O sea, sí es ganchero Pero no No va, no va No va Eso Una Luciana no te pone ese título No Por eso Por eso Tengan cuidado también Es ganchero, pero ¿Qué pasa si es la novela De un tipo que queda perdido en una isla? ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo le puedo poner? Estoy trabajando en eso Robinson Bussons Bien Que recibe cartas Es un tipo que recibe cartas El misterio es quién se la lleva Hay la guita de correo argentino ahí Robinson Bussons Ahí hay un oficio Claro Sacarte una buena foto Para la contratapa Es importante Seria Puse acá Seria ¿Qué tipo de ropa para esa foto? Polera negra Polera saco Yo tendría que ir polera de negra Esto Claro Power suit ¿Cómo le digo? Un power suit ¿Qué? ¿Cómo se llama? Un power suit Un traje de poder Claro ¿Esto es power suit? Sí 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 ¿Pelo suelto o atado? Suelto ¿Gorra? ¿En la foto? No ¿Lentes? Yo uso lentes ¿Qué hago? ¿Lentes negros? Lentes Aunque no uses ponete Yo no uso, claro Me pongo, me pongo ¿Aretes? Según No ¿Hoyares? ¿Cofia? Según, todos según Tampoco una cosa de De clandestín Dale, bueno, basta Lo dije Me hago un juicio clandestín Pero después No, que no haga juicio más nadie Bueno, por favor Ahora volvió mucho lo que es Que no es una cadenita Que es el cordón negro con una porquería ¿Eso sí o no? Un escapulario Ojalá fuera un escapulario ¿Volvió eso? Eso volvió Y volvió No, 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 no Eso no Dar conferencias de presentación del libro Ah, sí Pero en cualquier lado Tipo, te vas Tenés un hijo Te plantás en la puerta de Jarenda Infante Con una silla Y es mi presentación del libro Dos libritos Esta es la que firmás Tenés que hacer presentación del libro Pero en todos lados En todo momento Te vas al coto ¿Qué te cuesta? ¿Te llevas una mesa? En el parking Y es presentación del libro Entonces solo necesitas una tril Y nada más Pero tenés que ir sumando Las presentaciones del libro Porque esto te suma followers Tenés que ir vestida Igual que en la foto, ¿no? En la presentación Para no confundir No, no, no Porque tenés una sola ropa Ah, ok, ok, ok No, no No, la presentación del libro Fue llamativa Fluo Escotada Escotada Ah, bien, bien ¿El fluo entra ahí? Fluo, escotada ¿Regalás ejemplares O hace oro venta ahí? No, le regalás a un amigo Y después te lo devuelven en la esquina Ah, bien, bien Están carísimos Hacer serie web después Del libro Importantísimo Hacer serie web después Y podcast No ¿No? ¿Podcast no? ¿Ya fueron los podcasts? No, no Pero no es otra cosa Está en otro libro Otro lo viejo Bueno Acá también vi Con todo esto que me ha traído la producción La verdad que he trabajado Como loca Estuvieron escribiendo toda la tarde De estos te digo Los que más importantes A ver Lluvia de ideas Cuando no hay nada Lluvia de ideas Porque a veces te decís Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lluvia de ideas Pero si no tengo ideas ¿Cómo hago para configurar lo que es lluvia? Todo vale ¿Todo vale? Muy bien Te fumas algo Y te vas a la ducha ¿Invito amigos? Sí Y les robás las ideas Como hacen muchas comediantes Después Fecha ¿Qué dice? Fecha tope Ponete una fecha tope Esto es importantísimo Porque si no no se termina más Siempre lo querés mejorar Mejorar, mejorar, mejorar Para todo pónganse fecha tope Para las relaciones que también no van también Fecha tope Para todo Esto es un consejo también ¿Esto es tu próximo libro? Bueno chicos El próximo libro es Tope date Sí No, ¿qué? Tope date Fecha tope Fecha tope es tu próximo libro Deadline también Muy bien Una firma es No Nobody No se puede llamar todos Nobody Cacu Pero ese es nobody Solo Bueno Para la próxima Vamos a hacer lo que vos me dijiste Cómo hacer lobby Gracias Perfecto Ha quedado vendida En la próxima escuela Vamos a hacer el próximo martes A esta hora Y en este mismo lugar Se ha terminado este programa Nos vamos a ver mañana De 4 a 6 todo lo mismo Chau Be a good man Chau